Yo te aviso, me gustas sin compromiso Contrenza o con pelo liso Peligrosa y tu sumiso Yo te aviso, me gustas sin compromiso Contrenza o con pelo liso Peligrosa y tu sumiso Lo que tú tienes, no soy quien te conviene Sé que en tu casa tu novia dejaste Ella no sabe con quién te acabaste Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica A todos les gusta ir hablando de mí A veces les oigo decir Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Yo no sé portarme bien, nada bien Yo no sé portarme bien, nada bien Y él hace que no entiende pero me lo habla Y en la distancia corta miradita larga Si te pongo a andar tú te me cacharra La vida no es nada pa' pasarla Blablabla nace pa' morir Queriendo decir atrévete Bruja, mu mala, mu perra, mu jabra Cadabra, esta es pa' mí así que ladra Creen en un dios pero no tiene palabra Mira como afino, agarro y te va a tocar a ti Corta las amarras, no hay una sin garras No hay barro sin agua, pa' poción buena la que te desgarra Por el cielo, vamos a volar Y sin miedo, vamos pa' allá Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Lola Indigo Mala Rodríguez, Jera Music Te besé, despacio te besé Dijiste que te embrujé Otra vez, otra vez Te besé, despacio te besé Dijiste que te embrujé Otra vez, otra vez Yo te aviso, me gusta sin compromiso Con trenza o con pelo liso Peligros de tu sumiso Yo te aviso, me gusta sin compromiso Con trenza o con pelo liso Peligros de tu sumiso Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Y eso es lo que me gusta No sé portarme bien, nada bien Mujer bruja, el rico es lo que te asusta Mujer bruja, el rico es lo que te asusta